Empezamos en nuestra agenda informativa, El Salvador está entregando la segunda donación de vacunas contra la COVID-19 prometida a varias municipalidades aquí en nuestro país. Nuestra corresponsal de El Salvador, ubicada precisamente a esta hora de la tarde en Roatán, Marcela Rivera, nos da este reporte para saber cómo avanza esta temática. Marcela, con usted un gusto saludarle. Bueno, compañeros, estamos pendientes de la distribución de las vacunas anti-COVID-19 que forman parte del segundo apoyo que está brindando el gobierno salvadoreño acá a Honduras. Y es que en esa ocasión son más de 5.000 las dosis que serán siendo entregadas. Y en esos momentos me acompaña Gustavo Banegas, quien es miembro también de la iniciativa de Islas de la Bahía, para que nos comente más acerca de cómo este apoyo estaría beneficiando a la población. Estamos muy contentos esta mañana acá, donde tenemos un día histórico. Dos pueblos hermanos se entrelazan por la solidaridad con la donación de 5.300 dosis de vacunas que beneficiarán a 5.306 personas, con sus dos dosis, el equivalente a más de 10.000 dosis en su totalidad, a los cuatro municipios de estas hermosas islas. Es por ello que estamos muy contentos, ya que este acto no solo marca, como lo hemos reiterado, la vacunación en sí, sino que el enlazamiento de la cultura, de la solidaridad entre nuestros pueblos. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con el noble pueblo de El Salvador, con el presidente Bukele, por este noble gesto. Y porque creemos que con esto se va a poder beneficiar a miles de personas para poder reactivar la economía de nuestras islas, que hoy por hoy urgen de esos espacios de vacunación para poder mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias, pero también escuchemos más detalles con respecto a esta segunda entrega que se está llevando a cabo, que recordemos que se hará en dos etapas. En la primera dosis serán 22.000 las que se estarán entregando, y en la siguiente serán otras 22.000. Escuchemos. 13 los alcaldes que han sido apoyados para que puedan llevar a sus municipios la salud ante el COVID-19, y por supuesto el ver cómo estas personas de los sectores de la sociedad, específicamente empresarios de estas islas de la Bahía, han estado al pendiente para poder llevar esta protección tan importante que es la vacuna del COVID-19, y así por supuesto no solo ir saliendo adelante de los efectos negativos de la pandemia, sino que ir reactivando la economía que es tan importante específicamente en esta zona, en el hermano país de Honduras. Con estas son un poco más de 6.000, un poco más de 5.500 la primera entrega de la dosis de la vacuna ante el COVID-19, que van a llegar directamente al departamento de las islas de la Bahía, son cuatro islas. Aquí agradeciéndole al hermano país salvadoreño, porque si no son ellos, nosotros no es quien sabe con el presidente que tenemos aquí, mi amiga. Y gracias al ministro de allá, de ustedes, de El Salvador, por hacerse presente y decirlo, aquí tenemos a los compañeros, a todos que están agradecidos. La isla ha sido también uno de los primeros lugares tomados en cuenta por el gobierno central, y a la vez muchos empresarios, personas isleñas, que están buscando el beneficio para toda la población, en querer reaperturar el turismo, que en esta isla vivimos un 80% del turismo local, internacional, entonces viene siendo algo muy favorable para todo el pueblo isleño. Y por supuesto, nosotros nos mantendremos pendientes acerca de esta primera entrega de dosis anti-COVID-19 acá en Islas de la Bahía.